El Pleno del Ayuntamiento de Elche ha aprobado el aumento de las ayudas al pago del recibo del impuesto de bienes inmuebles hasta los 1,5 millones de euros. El Gobierno Municipal, formado por Partido Popular y Vox, ha sacado adelante con la abstención de PSOE y Compromís la modificación número 24 del presupuesto de 2023 de algo más de 2 millones de euros por suplementos de crédito y bajas por anulación. El Concejal de Estrategia Municipal del Ayuntamiento de Elche, Francisco Soler, ha destacado que se trata de la mayor cantidad que se destina a este tipo de ayudas para sufragar los gastos provocados por el IBI y otros asuntos a los ilicitanos. Estos más de 2 millones de euros provienen de los remanentes y de otras partidas municipales. Por mucho que se pida de las ayudas, si se quedara en 1.300.000 euros, irían a prorata. Es decir, no quiere decir que si se presentan muchas más tengamos que aumentar más, porque si no yo le diría ¿y por qué lo dejó en un millón y medio y no puso dos millones y medio? Es decir, esto ha sido una voluntad del Gobierno Municipal, porque este Gobierno tiene la intención y lo está demostrando con los hechos de ayudar en lo que necesitan los ilicitanos. Y no hemos recortado, como ustedes venían diciendo en los últimos tres plenos, en nada estas ayudas. Esta nueva modificación de crédito se destina en cerca del 70% a los refuerzos del personal municipal y complementos específicos en alrededor de 1,4 millones de euros, que se suman a los 200.000 euros de ayudas al impuesto de bienes inmuebles, gastos derivados de la celebración de fiestas o acciones de comunicación. Estos algo más de 2 millones de euros proceden de parte del remanente de tesorería de 2022, además de la baja de partidas como las ayudas al sector agrario, que no se utilizaron, o mayores intereses por cuentas bancarias.